Música Era una mañana en el 2001 Mi mamá se enteró que iba a tener uno así Era el tercero, fue una ilusión muy buena para ellos Mi viejo me cuidaba, me daba la mamadera En el 2002 cumplí el primero Mis papás me hicieron una fiesta tremenda Yo sabía que ellos me amaban y chico a mis hermanos Sí, ellos me cuidaban, me protegían Yo creo que era lo que mi hermana más quería Sí, yo, yo, yo los amo En el 2014 se me fue mi hermano Fue muy difícil para mí, pero yo sabía que lo tenía que asumir Eso todavía no lo logro, no Pero yo sé que mi hermano siempre, siempre está en mi hombro Esta es mi vida, no tan siempre, pero está muy dividida Esta es mi vida, mucho he sufrido Pero con mi familia hemos sobresalido Yo sé que alguna vez a mi hermano Lo voy a ver, en alguna vida yo lo voy a tener Yo siempre me pregunto Mi familia me ama y me paga con sus frutos Esta es mi vida, no tan simple, pero está muy dividida Esta es mi vida, mucho he sufrido Pero con mi familia hemos sobresalido Mi hermano se fue cuando yo tenía trece Tantas cosas teníamos por hacer y cuantas por aguantar Mi familia yo sé que me ama Y con sus creces, ellos me pagan Y yo les pago con mis creces Gracias a ellos, nunca me faltó nada Gracias a ellos, mi vida no es mala Esta es mi vida, no tan simple, pero está muy dividida Esta es mi vida, mucho he sufrido Pero con mi familia hemos sobresalido Esta es mi vida, no tan simple, pero está muy dividida Esta es mi vida, mucho he sufrido Pero con mi familia hemos sobresalido ¡Gracias!